Bueno, el mundo del fútbol está destrozado. Un compañero, tuve la suerte de poder jugar con él. Una persona con una zurda increíble. Yo creo que en el mundo del fútbol estamos todavía en estado de shock por la noticia, pero bueno, la vida desgraciadamente hay que aceptarla como es. Nos deja su sonrisa, su entusiasmo, sus ganas de disfrutar del fútbol. Y bueno, desde aquí mandarle un besazo a toda la familia por estos momentos. Y no sé, otra noticia triste de las últimas semanas, el caso Oikos, o si te gustaría decir algo al respecto. Nada, simplemente pedir respeto a los compañeros. La inocencia es lo primero. Vamos a ver el proceso judicial cómo va. Dejar de trabajar a la policía para que se aclare todo. Pero bueno, nuestros compañeros, gracias a Dios, están fuera. Y ahora vamos a dejar de trabajar a la policía.